Más vale tarde 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 Más vale Más seasonal Que sin molestar, limpió la vereda. Una máquina, una máquina, no para, no para, una máquina. Chau amigos, gracias. El extra se para delante del actor principal, no sé, por ahí en Hollywood se estila así. Me estaba tapando en el último momento, en el último momento le das un poco de soga y el extra te roba al personaje. Sí, sí, yo no te quedé, te estaba... Es por el realismo, el portero no se fija quién está en la vereda cuando estaba aldeando. No, 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 pero al realismo no puede ser que vos robes cámara a dos genios como nosotros. No, no, lejos de mí. Se lo en Hollywood, pero acá no. A ver, si te vas a aprovechar, si te vas a aprovechar de que trajiste el sponsor para el programa de las bolsas de polietileno, bueno, no sé, porque tu mamá es la dueña de la fábrica, pero nosotros te damos dos programas para que vengas a mostrar tu arte y de repente lo estabas tapando Enrique Tedio, me parece que... Les pido mil disculpas, les pido mil disculpas, de todas maneras me dejé llevar por el... ¿Tarapeador? Esto, no, no lo quiero ver acá. No, no era lo que teníamos... No, pará, pará, no te vayas. No, no, yo hago de extra, yo hago de lo que toma pasta. No, no, no te vayas. Amigos, no, ya está, ya había terminado, ¿no? Claro. Ya está, no, no, me confundí, creí que estaba... Está cómodo acá, si querés, cuando quieras. No, ya te dije que no, yo trabajo con Enrique. Carlos Salatraga y Enrique Tedio. Qué tipo esto, ¿eh? Medio raro, ¿no? Todo como analizan el cine. Bueno, hay algunos programas... Por ahí me pongo a pensar si son medio enjodos, si estos andarían en serio. Cuando uno ve los programas, esto capaz que anda, ¿eh? Esto capaz que si los ponemos, los agarran en serio. Como al terminar, se caeran acá a las redes. Bueno, señores, señores, vamos a hacer un corte, nos vamos al corte con la Funky Animal Rocketa. Cuando vuelvo, estoy con Martín, aquí, Martín Oliva, y vamos a estar charlando un poco de estas cosas. Miren, tengo cantidad de discos de este tipo tremendo que va a visitarnos hoy y que está con el homenaje a Mercedes Sosa, cantidad de invitados, te voy a estar contando, y un puntapié inicial para un festival que puede durar 40 días. Hice, sí. Perdón, hay festivales que duran mucho tiempo. Es verdad. Hay festivales que duran mucho tiempo, en Uruguay no están de joda 40 días con los carnavales. Es verdad, sí, señor. Bueno, ¿por qué no podemos tener uno nosotros? Sí. Bueno, ¿quiénes saben qué? Si hasta el próximo vlog, que nos vamos al corte con la Funky, ahí volvemos, dale. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rafting en alta montaña! ¡Adrenalina en la cordillera con la famosa tirolesa! ¡Testreza en la escalada rappel! ¡Naturaleza y amistad con el trekking nocturno bajo las estrellas! ¡Telemanías 2015 y Desnivel Aventura! ¡Te regalan el viaje inolvidable! Max Delupi conduce ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes de 13.30 a 16 por Universidad AM 580 y Radio Padre AM 530 ¿Qué pretende usted de mí? El programa que cambió la radio y no podés dejar de escuchar Más vale tarde Más vale tarde Bueno, señoras y señales, lo prometido en Ebra. Resulta que le dije al Cayo Lamberti, Cayo, le dije a usted, que íbamos a tener 40 días de fiesta. Así es. Y te copaste, ¿no? Me encantó. Son cuatro días. 40 días, 40 días. Me cortaron en 36 días. ¿Cómo va a estar 40 días de fiesta? Que somos uruguayos, que está el carnaval, ¿no? Bueno, voy a pedir fuerte el aplauso para Martín Oliva, que nos visita hoy a nosotros. Ya venimos los músicos. Ya nos vamos a presentar a Pablo Arguello. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va? Placer de saludarte. Bien, querido, bien. Muy contento, muy feliz. Una parte cholula, pero es hermoso podértelo decir. Yo quería mucho venir acá. Bueno, muchas gracias para nosotros también. Porque con los chicos lo vemos, nos gusta, nos hace reír, pero tiene ironía que es un mensaje que es maravilloso porque te entra siempre por los dos lados. Y es hermoso, claro, ¿viste? Entonces, bueno, de verdad, y le agradezco, que no me tengo que olvidar los nombres, Renzi, que está por acá. Rocío, Renzi. Y también Rodrigo, que fue quien le habló a Rocío, para que podamos. Te agradezco de corazón y a todos, de verdad. No, no, nosotros somos los agradecidos, aparte de tremendo talento. Bueno, acá, viste, te encontré con gente como el Cádiz, gente jodida, gente media peligrosa. Pero, en fin, en fin, la billetera, ¿la te decimos la dejaste en el camarillo? No, digo, tengo gente acá, viste, hay algunos que se... Ya me robaron hace dos meses, ya le queda poco para que roben. Queda poco, queda poco, queda poco. Bueno, no le hagan nada. Bueno, homenaje a Mercedes Sosa. Cuando me enteré esto, que va a ser el jueves 9 de julio, Mercedes cumpliría 80 años. 80, sí, ese día, sí, sí. Y estuviste trabajando con Bebe en esto para la organización de la gente de Córdoba Cultura. Contame un poco este homenaje con tantos músicos, porque miro acá, la verdad que están todos, están amigos míos, Juan Iñaki, va a venir Claudio Sosa de Tucumán, Pelu Mercó, bueno, hay un montón de gente, ¿no? Sí. Silvia Lallana. Sí, sí. Contame un poco cómo fue esto. Van a estar todos. Era como pensar en un sueño de hace un tiempo y para mí es una forma de agradecimiento profundo y de que las cosas que uno ha amado tanto permanezcan en la memoria, porque viste que siempre te enseñan la palabra de la ausencia y en realidad cuando vos te vas dando cuenta con el tiempo que no existe la ausencia, o es muy difícil que exista, o existe en partes, porque cuando se muere un ser humano y has querido tanto, como en el caso de Mercedes con los argentinos, la verdadera presencia empieza a partir de ahí. En otros seres humanos te pasa con los padres, te pasa con los hermanos, bueno, todo es así. Y entonces yo siento desde hace mucho tiempo la necesidad de empezar a devolver todo lo que yo recibí estos años, de lo cual creo que ella tiene una parte enorme, enorme que ver y que yo tengo que ser de esta manera. Siempre decía que teníamos la obligación de devolver de alguna manera lo que íbamos recibiendo de las personas. Hay una anécdota, ¿cómo la conociste Mercedes? Que era que ella te llamaba a tu trabajo porque no tenían teléfono. Porque había un festival y nosotros ensayábamos en una casa que eran todos músicos de jazz y de rock, que los debés conocer a todos, por ahí, por Nueva Córdoba. Y había una casa desocupada, entonces nos saltábamos la pared, colgábamos los ganchos y ensayábamos todos, ¿no? Y un día salió un concurso que se llamaba El Chato Rock, que ese año fue súper chato porque era con más posibilidades de otras músicas que no sea únicamente rock. Y entonces, bueno, fuimos y había que hacer un demo, no teníamos un demo, y El Caballito de Mar nos hizo grabar cuatro temas, lo presentamos y empezamos a concursar. Por fin llegó el día y salimos Revelación del Chato. Entonces, el último día vos compartías el escenario con Mercedes, Publiese y... ¡Qué divino, Publiese! Y Lerner. Publiese, 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 que ha sido tres veces. Sí, sí, sí. Y Alejandro Lerner. Y bueno, ahí nosotros nos conocimos. De esa casa colgábamos los ganchos para poder ensayar a Publiese y Mercedes y Lerner en escenario. Sí. Era una época en Córdoba hermosa porque había música... ¿Qué año fue eso? ¿87? 80 y algo, seguro, sí. Yo soy un fósil, por eso no me acuerdo por año todo. Pero te digo que era hermoso porque podías ir... Yo me lo encontré, por ejemplo, a Baglietto saliendo de un bar ahí en la calle Humberto Primo, a Silvio una vez, ¿me entendés? Y bueno, era una época que... Y después como que se empezó a poner todo un poco más denso porque no había tanto posibilidad de tocar porque empezaron esas leyes que te quieren mandar a dormir a la una de la mañana. Y bueno, no sé si está bien o mal que lo cuente, pero es... No, está muy bien que lo cuente. Es lo que pensás y acá puede cualquiera decir lo que quiere y después te levanta el programa. Ahí la conocí. Después viene... Seguramente mañana tendremos trabajo, pero es una cosa normal. Aguante, aguante. Bueno, para nada, la Universidad Nacional de Córdoba no es así, vos lo sabés perfectamente. Pero, ¿cuántos años estuviste con Mercedes? ¿20? ¿Cuántos años tuviste? No, 19, 18, sí. Qué barro, mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y tenía humor Mercedes? Tremendo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Era irónica? Sí, cuando quería, sí. Era muy graciosa y, bueno, una vez íbamos en un viaje a Tucumán. Porque ya tengo entendido que viajaba en auto, que no le gustaban los aviones. Sí, en avión igual ha pasado más de la mitad de su vida si sacas la cuenta de todo lo que viajo. Sí, sí, claro. Pero le metí un par de pepís para sudarla. No, no, porque yo he leído esto. Sí, sí, no, a ella no le gustaba. Que no le gustaba el avión y que prefería cuando... En cosas que... Vuelo de cabotaje, ya sé que no va a pasar el océano en un auto. Pero te quiero decir, Europa ha viajado muchas veces, pero lo que te quiero decir, en los vuelos de cabotaje prefería evitarlos y manejar. Sí, cuando íbamos a Tucumán, entonces yo manejaba y cuando viste que tenés que pasar esos como dos arcos, ¿no? Que termina una provincia y después empieza la otra, se ponía atrás, se tapaba toda con una cosa para que no la vean por el tema de Buzzi. Y bueno, y así entramos a Tucumán. Y una vez, era que habían puesto cartelitos nuevos en la ruta, viste los dibujos de las vacas y decía todo, si veo un animal, denúncialo. Bueno, en una curva se nos cruzan unos chanchos, unos cuantos, ¿no? Entonces, bueno, por fin, obviamos los chanchos, seguimos, cuando llegamos al peaje, le dijimos, mirá, hay tres o cuatro chanchos, una curva peligrosa. Ella, ¿no? El tipo faltó que nos lleve presos. O sea, acá se defienden los chanchos a muerte, no hablen mal de los chanchos. Bueno, era un policía. Cuando llegamos al próximo peaje, le dijo que después de la curva habíamos encontrado unos chanchos y dos animales más que contestar. No se olvidó, porque había pasado un tiempo y no se olvidaba fácil. Y era así. Claro, claro, claro. Muy lúcida, ¿no? Sí, tremenda, un humor divino y muy buena persona, porque, ¿sabés qué te enseñaba ella con el tiempo? Si vos lo tomabas, ¿no? Como que era que no tenías que ser hipócrita, que un día te tenías que permitir gritar adelante de quien sea, decir lo que te pasa, lo que sentís, en un mundo donde cada día es más difícil porque si no, bueno, vos haces lo de la hortiva, el máximo hortivo es facho. y es, bueno, además, viste que está la otra parte del mundo que hay que quedar bien y ser simpático, o sea, dejarlo aguantarle la forma de ser. Claro que sí. Bueno, o sea, digamos, ojalá fuera 50 y 50, ¿no? Ojalá, ojalá fuera así, pero no siempre es así. Bueno, contame un poco, con esta producción que no quiero dejar a Gustavo Trigueros y Sebastián David que les han dado una mano. Yo te quería contar, en realidad en la agencia yo hablé con Gustavo Trigueros y Divino nos ayudó, decidió ayudarnos con esto, Sebastián David y también nos está ayudando Claudia Frossi y también Ramia, Juan Ramia, muy divino Juan Ramia, muy, muy, muy... Sí, es un grosso, un grosso productor y además es un amigo, lo tenemos muchísimo. Sí, así que de parte de nosotros le agradecemos y todos, porque todos los que vamos ese día queríamos que salgan. Somos muchísimos. Sí, somos un montón. Bueno, ¿querés que nos repasemos? Silvia Lallana, Tere Ferrero, Pelu Mercó, va a estar Eva Sulca, Eva Sulca, que es de los valles calchaquíes, Claudio Sosa, que viene de Tucumán, Pocho Sosa de Mendoza, bueno, vas a estar vos, de Córdoba, Martín Oliva, Adrián Celis, de Córdoba, Juan Iñaki, nuestro amigo, ¿está en Europa, Juan? No, 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 yo canté con Juan el sábado. Ah, ya volvió. Pues estaba en Suiza, no sé qué... Estamos girando por el fraco. Me dijeron que me trajo un reloj, ¿es cierto? Me trajo un reloj y trofalas. son los que venden ahí a la salida, ¿viste? Ah, a la salida de acá. Donde están los candadistas. No, no hablen mal de mi amigo Juan Iñaki, que... Pero si querés, decíle que no salía de Facebook. Martín Bravo y Lucas Ibáñez de Córdoba. Sí. Esto va a ser el 9 de julio, es la fecha, como les contábamos, que Mercedes Sosa cumpliría 80 años. Va a ser en el Teatro Real a las 21 horas con la entrada libre y gratuita. Está buenísimo que se pueda hacer este homenaje a Mercedes Sosa que les ha dado tanto a tantos y ha sido tan generosa porque uno siempre habla de León y de Charlie porque fueron los músicos que, bueno, que de alguna manera o el flaco Espineta tocaron con ella y que fue la foto y todo. Pero le dio manos a miles de músicos y devolvió todo aquello que ella contaba que en el exilio le habían dado a ella, ¿no? Que fue tan generosa la gente en Francia con ella y en España. En todas partes porque cuando vos llegabas, mira, una vez, por ejemplo, en Norteamérica estaban en la fila para que entren al, creo que era Lincoln Center, para la época que existía la película La Fuerza del Cariño estaban en la fila Shirley MacLean y Jack Nicholson, no sé, personas que vos nunca en tu vida... Yo, imagínate, yo nací en El Rincón que es a 8 kilómetros de San Marcos Sierra departamento Cruz del Eje y un día abrazar a Mercedes ya si tenía que cumplir un sueño, bueno, y después todas las demás personas vos las veías de cerca, te das cuenta. Claro. O comían o venían a Buenos Aires e iban a su casa, no sé, mismo Caetano, Milton Nacimento, claro, no sé quién. Yo escuché Lady Smith Black Mambazo cuando todavía no habían pasado la serie Jack Azul o acá, que era maravillosa porque la música y ella siempre los quería traer a Buenos Aires, le decían, no es posible porque no están conocidos como a los tres años ganaron el Grammy. Era increíble. Sí, 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 ella quería traer. Claro, por ahí creemos que se la conoce aquí y un poco en España pero en todo el mundo era... No, en Alemania si no comprabas la entrada seis meses antes no podías de ninguna manera ir. Yo no sé por dónde no fue ella. Claro. Creo que hablando de lo que puede ser el mercado de una artista en los últimos años cuando ella entra al mercado de Norteamérica parecía que iba... Hay una anécdota que es genial, o sea, uno de los presidentes cuando ella entra no le dieron ni bola y estaba eso de que los cubanos que vivían en Miami eran gusanos y los otros no, bueno, llega y llena y queda gente afuera. entonces el presidente la invitó como... es como una cuestión normal para ellos si no puedes con el enemigo únete a él. Entonces la invitó y salió en el New York Times una tapa que es muy famosa porque Jesse Norman que era la cantante más importante de ópera de ese momento la fue a ver y la bautizó la voz de la tierra. Y entonces cuando vieron todos los artistas del mundo juntitos escuchando ahí a Mercedes el tipo la invitó a comer al otro día y ella le pidió disculpas le dijo que no tenía ropa para comer con él y bueno que se tenía que volver. Que no tenía ropa. Sí, que no tenía ropa. No tenía ropa para él. No. Sí, tenía sus cosas, ¿no? Te quiero agradecer muchísimo porque lo hiciste fuera de cámara pero yo lo quiero hacer extensivo me ha regalado sus discos. Muy bien. Muchas gracias por el Evangelio criollo por la canción y por todo esto que me has traído de regalo te lo agradezco mucho te lo agradezco muchísimo. No, yo los quería conocer de verdad y es viste que vos siempre ves las cosas de acá y te da ganas decir acá me encantaría ir y es la verdad y yo los veo en serio y también se ve que el grupo de trabajo es hermoso así que en realidad y te agradezco también es la magia de la televisión en realidad nos detestamos todos acá no se lo ve divino de verdad y además en nombre de todos de todos porque yo también me siento muy feliz de que este programa que lo ve tanta gente siempre tiene música te das cuenta y siempre tiene arte todavía no fui a ver al teatro me falta eso pero después yo estás invitado cuando quieras no es tan bueno como tus shows pero podés venir cuando quieras es para pasar un rato ¿nos vas a regalar una canción? sí bueno, nos vas a regalar una canción yo te lo agradezco mucho quiero pedir un fuerte aplauso para Pablo Arguello que está en teclado sí, mi mano el que está acompañando que te está acompañando ahí le está están para para regalarnos una canción les cuento el homenaje a Mercedes Sosa va a ser el jueves 9 de julio día del cumpleaños de Mercedes que cumpliría 80 años 21 horas en el teatro real traten de ser puntuales gracias por supuesto a toda la gente de la agencia que ha apoyado esto son un fenómeno realmente laburando en estas cosas cuando hay que decir las cosas que están bien hechas nosotros las decimos y siempre para nosotros es un orgullo esto que lleva la producción de Martín Oliva y Beba Fernández y por supuesto el apoyo de Trigueros y Sebastián David Gustavo Trigueros Sebastián David y Juan Ramia todos ellos muchísimas gracias por esto que nos permiten a todos los cordobeses que es devolverle a Mercedes Sosa y ustedes como público nosotros como público en el real a las 21 horas con estos tremendos músicos y acá va la canción de Martín Oliva para terminar el programa nosotros nos encontramos mañana por supuesto así es ¿qué banda tenés mañana? Nóstica Nóstica viene la banda ganadora del concurso bandas duras de Duro de Domar mirá vos bandas duras de Duro de Domar ganó Nóstica y mañana lo tenemos acá en Más Vale Tarde con la conducción de mi querido Cayo Lamberti hombre de la Rock and Pop y hombre de otros programas de televisión porque él cada tanto es una estrella es una estrella es una estrella nosotros lo estamos retirando bien las nuevas generaciones esta es la nueva generación mamita imagínate los otros te quiero muchísimo gracias gracias por siempre el apoyo muchas gracias bueno con ustedes Martín Oliva Pablo Arguello Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la caridad ajena televisor inútil eléctrica compañía le redió todo volumen y una prisión que no es mía una vejez sin temores y una vida reposada ventanas ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil un montón de diarios apilados una flor cuidando mi pasado un rumbo de voces que me gritan un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo solo mas para de tardar de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!